¿Qué es lo que se ha construido y deconstruido con una cebolla? Una acogida más fraternal que somos hermanas picasianas, Bálaga y Barcelona. Decía que se ha construido la sesión con una cebolla en el sentido de que la idea era, quizá todavía lo podremos hacer, poder ir juntas, las que estamos aquí y otras compañeras que irán apareciendo a la exposición y hacer la sesión allí y lavarla. Como son los protocolos del doctor Adotipasso. Sin embargo, en el momento en que se iba a anunciarse hubo las restricciones de los viernes ya. Y eso lo imposibilitó. De manera que la entrevista se grabó en vídeo. Y esperamos que como la exposición, entre tanto, también se ha tomado unos... Estaba el 8 de diciembre, pasaban a cerrar hasta el 7 de marzo. Por eso, ser optimistas y vamos a imaginar que podamos ir juntas y de paso hacer una visita elaborando en el doctorado de las obras propias del museo. Ese sería nuestro ideal. Entonces, nos vais a permitir que la sesión de hoy sea de construir. Y vamos a dar, en una primera parte, os vamos a pedir que algunas la habéis visto pero otras no. Ha habido ciertas disincronías de visualización o de no visualización. Y entonces, vamos a pediros que veamos todas juntas la entrevista, cada una en su pantalla, está en el chat. Porque en el Zoom, como sabéis, y en todas las otras plataformas, por razones económicas, no se pueden pasar de manera suficientemente correcta los vídeos, en el sentido que no se pueden compartir. Entonces, vamos a pediros que lo miremos y luego, todas juntas, simultáneamente. Y luego tenemos una conversación con las autoras de las entrevistas, que la mayoría las conocéis. Es de Pérez Cazón, Cazanovas y Bárbara, nos parece una maravilla. El doctorado integra personas que han trabajado durante muchos años sobre las temáticas y otras que están comenzando a trabajar, pero con esa intensidad única. Si me permitís, queda una tesis doctorada, que es un compromiso muy fuerte. Y ellas son, además de doctoradas, son investigadoras predoctorales del Departamento de Filosofía. En realidad, llevamos un montón de años, desde primero desde que estamos trabajando, en los que han participado. Y entonces decidimos hacerlo así, que ellas entrevistaran por Zoom a Emanuel. Y luego hacer una segunda parte de la sesión con todas estas paredes, de discusión, de preguntas, de ver cuál es la importancia de una entrevista en una tesis, por ejemplo. Y el día que podamos ir juntas a ver la exposición, y otro día al menos, mientras nos busquen, mientras jugando. Vamos a ser muy flexibles este año, es lo que estoy intentando decir. Y como hablábamos con Reyes, que nos llegue la primavera lo más pronto posible, ese esfuerzo es esa llana de esa salida. Entonces, Bárbara, ¿tenemos en el chat la referencia del vídeo? Lo vuelvo a enviar a la gente que haya llegado más tarde, que les aparezca ahora. Gracias, los dos. Y entonces, si os parece, una cosa estoy viendo, son dos diferentes, ¿no? ¿Se te oye un poco entrecortada, Jessica? Ya, digo, son dos diferentes, Gustav, Luis. ¿Comprobáis que estoy bien? Sí, en el primero tenéis la sesión de bienvenida y en el segundo la entrevista. Es la entrevista. Lo dejamos, lo escribimos. Hay exposiciones de muchas naturalezas y no necesariamente entran en contradicción o en tensión. Las exposiciones para muchos públicos, nos gusta hablar en plural a nosotras, no hablamos nunca del público, sino de la diversidad de públicos, incluso de la diversidad de personas. Hay exposiciones que atienden a esa pluralidad de manera cuantitativa, es decir, se trata de acceder a cuantos más públicos y cuanto mayor número de personas mejor. Y eso no está en contradicción con algo que nos seduce especialmente desde un doctorado, que son las exposiciones de investigación, ¿no? Esta es claramente, a mi entender, y por la vocación que tiene y por lo que dice cuando entras y por lo que sugiere solo el mismo cartel, una exposición de investigación y de un calado concentrado, por así decir, de una sensibilidad concentrada que gira en torno a un objeto, ¿no? Quería preguntaros, como doctorandas, ¿cómo se acerca una a esto? Ayer está haciendo la tesis, ya os lo explicaré a ella mejor que yo, pero desde la epistemología de la tactilidad, es decir, cómo conocemos a través de la tactilidad artística, más que a través en la tactilidad artística. Y Bárbara sobre las exposiciones, la curadoría, el curar, más que comisariar, el curar exposiciones picasianas como un dispositivo para elaborar relatos contemporáneos que todavía no se han atendido en la obra de Picasso, ¿no? Entonces entiendo que en ese contexto esta es peculiar en vuestro trabajo, ha sido una exposición un poco de una bombonera, por así decir, ¿no? De mucha intensidad conceptual, pero también física y poética es el objetivo que nos inquieta a veces. Quería preguntaros para si vuestra relación como investigadora es que estáis ahora con la tesis. Vale, ¿empiezo yo ayer? Vale, gracias Jessica. En mi caso, me pareció especialmente interesante cuando Emanuel nos hablaba de la fuerte relación que hay entre esta exposición y la exposición internacional del surrealismo que se hizo en París en el 38. Y cuando él explica que hay esta historia y después a través de esta exposición se hace una microhistoria que nos permite entender este objeto de otra manera completamente distinta a como se había entendido en aquel momento en aquella exposición. Y entonces explica a él que se han hecho muchos escritos de esa exposición y que el objeto de Jamé fue muy comentado y que cada uno lo ha hecho desde su propia voz y de hecho destaca que muchos de los artículos que se han escrito desde entonces han sido artículos de creación. Y me parece especialmente llamativo como teniendo ese objeto un lugar tan específico en el relato del surrealismo y ya a gran escala en el de la historia del arte y de las exposiciones. De pronto aparece ahora en el museo Picasso resignificado, no negando de dónde viene, sino justamente recogiendo toda su trayectoria y ahora abriendo nuevos espacios para la investigación. Yo quería mencionar también que como práctica y como una parte esencial de nuestra investigación, Bárbara y yo tenemos el hábito de visitar las exposiciones y además tenemos la suerte de muchas veces poderlo hacer juntas y como esto, también para dar un poco de contexto del doctorado Picasso, como una matriz y como una comunidad a partir de la cual se pueden generar relatos diferentes justamente por esto, porque al visitar esta exposición con Bárbara y al visitar exposiciones en general con ella nos damos cuenta de la divergencia de miradas y de lo que hablábamos de cómo los públicos son plurales, incluso en nuestro caso que somos dos personas, porque por nuestro bagaje y por la constelación que tenemos en mente, Bárbara se fija más, por ejemplo, en las cartelas de dónde proceden las obras, algo que yo no me había fijado jamás. Yo, por ejemplo, yo tengo el hábito de no leer las descripciones, solamente con eso y teniendo en cuenta cuál es nuestro territorio de investigación, tenemos una experiencia de la exposición muy distinta. En el caso de esta, como decía Bárbara, hay toda la parte de la microhistoria y de cómo generar un contexto curadorial distinto le da todas unas dimensiones y unas lecturas a la obra que en el 38 no tenía, igual que algunas del 38 ahora en 2020 se pierden y igual que, si ya vamos más al micro micro, igual que cuando la exposición se plantea en diciembre no tiene los mismos significados que tiene ahora en octubre y en noviembre después del cambio de situación. Tiene todo un registro de lecturas que se generan a partir de la situación contextual y del contexto geopolítico y biopolítico del público. Entonces, aparte de este relato curadorial, en mi caso, que me centro mucho más en fenomenología y en epistemología, esta exposición que Emanuel Guigón dirá, luego revisitaremos esto, que es una exposición de caricias, para mí ha sido muy interesante seguir también el impacto mediático de la exposición y ver cómo, Guigón lo comentó también en la entrevista, cómo muchos periodistas y escritores a partir de la exposición no generan meramente una crónica o una descripción, sino que les surge la necesidad de generar un relato poético a partir de la pieza y desde la perspectiva de la tensión entre mirada y tactilidad se puede leer esto, como esta pieza que está centrada en este tocar y en este cuerpo que hace sonar el objeto, como de algún modo la insuficiencia de lo discursivo para dar cuenta del conocimiento encarnado que puede generar la experiencia de la exposición. Por lo tanto, ha sido muy sugerente también poder comentar esto con Guigón y supongo que para Bárbara también esta pluralidad de discursos al que ha dado lugar, que es un volumen de literatura notable para una exposición tan concreta, resulta muy fructífero para plantear nuevos problemas para nuestras tesis. Sí, decía Guigón, tenemos el deber de volver a los archivos, que es una premisa con la que funciona el doctorado Picasso. Es como una premisa generativa, una premisa que nos impulsa a revisitar y a resignificar y a releer los archivos. Y él hablaba, decía, tenemos como museo una función de investigación, debemos acompañar y cuidar el patrimonio y exponer para los públicos. Él decía para el público, vamos a decir ahora para los públicos. Cuando le preguntábamos sobre cómo este objeto podía subvertir la mirada y si esto, además de ser la función del objeto, también era la función en paralelo de una exposición en un museo. Añado que creo que también es la función de todas las investigadoras y investigadores, ya sea de tesis doctoral o de otro tipo de investigaciones, que se acercan al museo y a sus exposiciones. En relación a esta cuestión de volver a los archivos y hacerlos hablar de maneras distintas, de preguntar cosas a los archivos que no se han preguntado antes y que a veces no tienen la capacidad de responder del todo, una virtud de la exposición y que también tiene esta dimensión un poco compleja de conseguir en un museo de grandes públicos, como es el Museo Picasso, pero que últimamente vemos de manera muy explícita en la mayoría de exposiciones, pensamos en las grandes exposiciones de Gili Sabartes de la temporada pasada, en Picasso Poeta también, de presentar estos archivos y esta documentación sin perder la experiencia estética de una muestra expositiva. Entonces, la virtud, por ejemplo, de la que es la tercera sala de la exposición, que muestra documentación en vídeo, con documentación de prensa de la época e ilustraciones a partir de aquí, incorporar esto y ponerlo no como una explicación de la obra, sino como un relato en paralelo que tiene la misma fuerza, la misma potencia, es algo que ya me ha conseguido y que permite hacer de manera, esto también es una tarea difícil, hacer atractivo y accesible a todos los públicos cuál es la dinámica de investigación y un poco como la rera cámara de la exposición, que es algo que lo hace mucho más contemporáneo al mismo tiempo y que da a los museos patrimoniales una fuerza de relato contemporáneo que, de otro modo, a lo mejor no consiguen. Claro, aquí entra en juego cuál es el patrimonio de cada museo. En el caso del Museo Picasso de Barcelona, probablemente uno de sus pilares o uno de los puntos donde más destaca es todo este patrimonio de registro, de documentación, que incluyen en las exposiciones, como decías, como parte de la propia exposición y no solamente como algo anecdótico. Hay exposiciones como la de Picasso por Sabartés, que mostraban todo el epistolario. Exponer esa documentación no es nada sencillo y hacerlo de una forma atractiva, mucho menos cercana y con capas. Hay diferentes caminos por los cuales te puedes acercar a esas exposiciones. Entiendo que estáis dibujando una especie de espiral que comienza por el centro, un centro muy concentrado en un objeto, y a partir de ahí, por supuesto, pasando por los archivos, indagando más en ellos, porque no había tanto en el momento de empezar o había muy poco, una vez indagados, una vez exprimidos, nos encontramos con eso de que a veces, muchas veces, los archivos callan y la pregunta continúa. Y entonces, ahí es una que decir que haya una posibilidad de respuesta relativista, pero sí una apuesta de sentido, que en filosofía siempre se ha visto como ese territorio de atreverse a considerar un relato, como decías la verdad, un relato suficientemente verosímil, y reivindicaría yo este término, verosímil y enamorante, vamos a decir, nuestra obligación al hacer investigación no es para nosotras solos, sino es para enamorar por un artista, por un patrimonio, y en ese sentido, enamorar quiere decir revitalizar desde el siglo XXI ese objeto que de aquí a 18 años va a tener un siglo. Entonces, creo que el museo, esta exposición consigue, en forma expositiva y no de relato escrito, que sí sería nuestro momento, por así decir, consigue ese lugar, porque hace muy difícil los archivos, la investigación que ha habido, y la lleva más allá con un reto de verosimilitud, de ver sombranzas. Lo veis así, lo veis como un archivar que parte de un objeto muy concreto y que luego se abre a posibles discusiones, incorporaciones, y a llevarnos a preguntas del tipo, revisitar un objeto puede generar un relato y una despocalización. Aquí Picasso está como agente, pero un agente discreto, es decir, su presencia es una presencia sutil y que nos lleva a casi desplazarlo como espectador, digamos, como enamorado de un objeto que él está mirando mientras nosotros miramos y imaginamos cuáles son miradas. Es decir, en ese ir y venir de la micro a la macro historia, del micro al macro relato, ¿os parece que esta forma de espiral sería la que nos podemos imaginar para trabajar metodológicamente en un doctorado, una exposición que no es esto? Bueno, sí, la forma de espiral es muy sugerente, ¿no? Porque tienes luego el regreso al centro desde otro sitio. Lo podemos pensar también como círculos concéntricos, ¿no? O incluso que esto es, como Jessica, es una metáfora que yo trabajo y que estoy intentando cambiar porque es muy visual y el trabajo es del tacto. Pero el objeto o incluso la exposición globalmente como prisma, ¿no? Como un prisma donde nos lleva a un relato y el prisma lo refleja y nos da muchas interpretaciones, muchos nuevos discursos. Pero sobre todo, de lo que se ha estado comentando, es la capacidad generativa, ¿no? Tanto del objeto como de la muestra contextualizada del objeto. Comparto un segundo este fragmento, este es un fragmento del libro de Manuel Guigón, del objeto surrealista. Y Manuel Guigón destaca esta definición de Paul Hahn como los objetos surrealistas y las obras de arte como máquinas de ver. Podemos pensar también en la exposición, en la muestra expositiva, como una máquina de ver, ¿no? Donde él dice, ya no se trata de una utilidad o de generar un relato hegemónico y canónico, sino de tener astucia e imaginación, que sería el generar estos nuevos relatos. En el caso de Jamé, y también estoy pensando mucho en Sabartés, porque lo ha mencionado Bárbara, hay en paralelo, como dice Jessica, esta pasión que puede generar la obra en sí y esta pasión estética se da en paralelo a una pasión por el conocimiento, ¿no? Que aquí es donde el museo se focaliza como un centro de generación de conocimiento. Porque en el caso de Jamé, como comentó Guigón también, hay toda esta cuestión de el redescubrimiento del objeto. Que es una narración muy épica y novelesca, de reencontrar un objeto perdido a través de unas fotografías casi un poco de detectives, de seguir pistas y llegar además a esta obra. Y en el caso de Picasso por Sabartés, que para que todos recordemos el montaje expositivo de la gran sala donde había el epistolario, tenía también este componente épico de sacar a la luz y de poner al servicio de la generación de nuevo conocimiento un archivo que se presenta como vivo, como algo que aún tiene algo que decirnos. Entonces sí creo que podemos pensar en la espiral siempre que sea esta espiral dinámica, ¿no? Porque no se trata de retrasar un camino, sino siempre de ponerlos en movimiento los que ya existen y que este movimiento le dé continuidad. Sí, totalmente. Como apunte a lo que decías, antes hablábamos del comentario que había hecho Emanuel hablando de la microhistoria y en este caso serían como microrelatos, ¿no? Microhistoria en paralelo al microrelato. Y el microrelato permite esta astucia, esta imaginación, este ir y venir, esta oscilación y por tanto como esta fuerza creativa y generativa que da la relectura desde este lugar. Creo que además tiene mucho que ver con el gesto por excelencia filosófico, que es con la generación de preguntas. Y esta exposición, este objeto, el llamé, genera preguntas, ¿no? A nosotras nos generó muchísimas a la hora de plantear la entrevista para Emanuel. Realmente tuvimos que descartar porque, bueno, no podíamos hacer una entrevista tan extensa, claro. Y tuvimos que seleccionar las que nos parecían que podían ser más interesantes, pero hay muchas, ¿no? De entrada, claro, ¿qué quiere decir ahora este objeto que nos dice a nosotros, que nos dice en este museo, que nos dice así expuesto? Lo cambia, en cierto sentido, todo, ¿no? Entonces, la espiral también, o los círculos concéntricos que decías ayer, permite este ir y volver y revisitar y ir preguntándote, ir profundizando y matizando y también dar lugar como a probar, ¿no? A experimentar, a decir, bueno, vamos a ir por aquí a ver si encontramos algo nuevo y quizás nos sirve para relacionar con otras ideas y esto, en cierto sentido, si no expande, sí que enriquece los relatos picasianos que conocemos y los propios relatos expositivos que propone el museo. Sí, además, ahora que Bárbara mencionaba, como tuvimos que descartar preguntas, quería solo hacer también para todos los y las estudiantes que están en el seminario ahora, la entrevista como herramienta metodológica para la tesis, y en tesis que la mayoría nos ubicamos en este campo de los que intentamos dedicarnos a la filosofía, es una herramienta que nos lleva a un diálogo con un personaje vivo, si tenemos la oportunidad de tener un interlocutor, y que normalmente, como nos ha pasado con esta entrevista, nos abre nuevos campos de investigación y no nos lleva a respuestas definitivas, sino que nos permite dar forma a lo que ya estábamos trabajando y llevarlo a un caso de estudio y a poder conversar sobre ello, porque a veces nos pasa en filosofía de desvincularnos mucho, por eso insistimos siempre en aterrar las cosas, y la entrevista es una metodología que nos ayuda a aterrar estas ideas, esta entrevista la escribimos a cuatro manos, pero a cuatro manos de estar cuatro manos en el mismo documento y escribir a la vez. Esto es una metodología que además creo que en las ciencias parece que ya sean... es curioso porque en las ciencias se han desembarazado ya un poco de esta idea del autor, y del genio y del escritor, y está muy claro que si un equipo en un laboratorio de 20 personas hace un trabajo y luego lo escribe en tres, luego los autores son todos. En filosofía aún tenemos esta idea de que tenemos que escribir y que si no somos los autores de todo el texto, no hemos aportado, no es del todo nuestro. ¿Por qué lo digo esto? Porque los equipos de investigación están tendiendo a este trabajo indisciplinado que decimos nosotras y transdisciplinar y de trabajar con investigadoras de diferentes campos, y si empezamos desde el grado y desde el posgrado a acostumbrarnos a compartir lo que escribimos, a compartir los textos y a dejar que otros intervengan nuestros textos, y en vuestro caso, por ejemplo, hay mucha gente interesada en Picasso de la cocina, hay mucha gente interesada en Picasso de la danza o en Picasso de la feminidad y en abordarlo desde una perspectiva de género, si os ponéis en marcha en hacer este distanciamiento hasta cierto punto de vuestro propio texto, creo que es una práctica a nivel metodológico que os va a enriquecer mucho como investigadoras, que cuesta, ¿eh? Es un cambio de paradigma en la manera de trabajar y que efectivamente pienso contigo que ahí la filosofía debiera seguir al proceder a las estrategias de generación de conocimiento y transferencia de la filosofía, porque ahí sí que nos han avanzado y han sido claramente más emancipados respecto a la idea de autodeterminación. Entre las asistentes y los asistentes, ¿habéis pensado alguna cuestión este rato que queráis plantear? Quisiéramos sentirnos muy libres aquí, es un espacio de trabajo y de investigación compartida, eso es lo que quisiéramos con el doctor Aruticaso. Podríamos plantearlo ahora o en otro momento. Yo en los minutos que nos quedan, que son ocho, quisiera plantear dos cuestiones, así como flash. Una de una frase maravillosa de Manuel y que me resuena, hemos trabajado algo parecido en clase, que es las obras de arte son como las personas no desaparecen. Siempre vuelven, esa es la idea de Manuel, pueden estar un tiempo juntas, hay amigas que no te llaman durante un tiempo, y luego si son amigas reaparecen esa idea, o al menos en la memoria, o al menos en tu presente. Y bueno, él estaba aludiendo a ese eterno retorno de alguna manera de las obras de arte, que ahí están aunque estén juntas y que un trabajo de archivo y hermenéutico, como es el caso de esta exposición, retorno. Y ese retorno, es un retorno, como decía Bárbara, vivo. Y como decía, esto es espiral que se va construyendo de manera obligadamente renovada. Eso es eso, ¿no? Y luego, ¿qué hacemos con el término poético? No, ¿qué hacemos? Si no, lo estamos usando todas en cualquier lugar donde se hagan exposiciones de este tipo, como esos términos que ponemos arriba de todo. Tenemos una compañera que está haciendo una tesis sobre la poética de la ley, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en Marta Risco, ¿no? Lo tenemos arriba de todo, ¿y qué hacemos con él? Está bien dejarlo arriba, pero exactamente qué rol debe jugar en el relato para que no se debe ser siempre analógico, ¿no? Yo creo que puede tener un lugar muy central y que en esta exposición es tan apabullantemente presente que… ¿Qué querríamos decir? ¿Cómo lo utilizaríamos? ¿Y dónde lo dejaríamos para que le damos espacio? Estas dos cuestiones, si podéis. Bueno, vamos primero por la primera y luego abordamos el término de poético, ¿no? Porque creo que es una cuestión compleja y que es muy distinto, a lo mejor, como lo plantea Bárbara de como lo planteo yo, a lo mejor, porque tenemos referentes bastante distintos. Pero sobre la cuestión de la no desaparición de las obras de arte, por un lado, hay toda la reivindicación de la fisicidad, ¿no? De las obras de arte, de cómo… y esto en la segunda sala de la exposición es muy patente, de cómo se… en la exposición todo gravita alrededor de la presencia del objeto. Lo que a mí me ha sugerido esta cita es qué hubiera pasado si Llamé no se hubiera encontrado, ¿no? O sea, cómo sería una exposición de Llamé sin Llamé. Desde la memoria o desde las presencias de su ausencia, o sea, desde las fotografías que se encontraron, ¿qué aporta y cómo cambia la exposición? Si hay el objeto o si no hay el objeto, ¿no? Porque, por ejemplo, también la temporada pasada o hace dos… creo que ya hace dos años, que hubo la exposición en el Museo Picasso de París sobre Guernica sin Guernica. Y ahora, además, en el contexto actual donde todo lo que es el desplazamiento de obras que hasta este momento, hasta 2020, se había masificado exponencialmente a un nivel de hacer giras a un ritmo muy acelerado de las obras, de trasladarlas constantemente de un museo a otro… Y que esto ya estaba planteando problemas, por ejemplo, a nivel de restauración y conservación. Una vez hemos defendido la fisicidad del objeto, podemos plantearnos una alternativa, es decir, podemos plantearnos exposiciones de obras sin las obras. Podemos plantearnos exposiciones que no sean meramente descriptivas o sobre las obras y que tengan un valor estético y experiencial, que es lo que intentamos transmitir desde la experiencia museística, sin hacer esta traslación de la obra física a través de reproducciones, de variaciones sobre la obra que la sugieran. Esto creo que esta, podríamos llamarlo como exposición desde la ausencia, es un campo a trabajar y que ahora, con la situación de crisis sanitaria, pues es más urgente que nunca. Y más desde las nuevas medidas de accesibilidad que están poniendo en marcha los museos, a través de las colecciones digitales, de los seminarios web, de toda esta programación alternativa que han tenido que generar forzosamente. Ahora vamos a cerrar con Bárbara, con esa presencia, qué pasaría una presencia ausente y qué pasa con una presencia tan rotunda en el centro de la exposición de Janine. ¿Qué hacemos con lo poético? Con el término. Estás sin voz, Bárbara. Vale, perdón, gracias. No, que coincido con ayer, que es complicado. Probablemente es una pregunta que no podemos agotar y de la que podríamos debatir largo y tendido. Me hace pensar lo que hemos hablado antes y ahora esta pregunta, el paso entre lo poético y la poética. En este caso, la poética de Aristóteles y como comentabas al principio de esta sesión, que a veces hay que prevalejear la verosimilitud, lo verosímil por encima de la verdad, que es lo que encontramos en el caso de la poética. Y creo que llamé, como decía Emanuel, que abre caminos. Entre ellos hay caminos que nos sirven para trazar recorridos que están basados en hechos y que podríamos decir que son verdad, que son más historiográficos y que tendrían a ver, en este caso, con lo que decía ayer, con la aparición, desaparición y de nuevo la aparición del objeto. Y otros caminos que son para imaginar y para dar lugar a lo verosímil. Y aquí seguramente es donde tiene un lugar privilegiado lo poético. ¿Qué es lo poético? Ya no me atrevo. Bueno, yo quería poner los usos del término, ¿no? Y lo vamos a ir viendo durante todo el curso porque es un lugar donde todo concluye. Ciertamente tiene que ver con la poiesis del hacer, ese hacer que es lo propio al cotidiano y vamos a ir trabajando. Bueno, voy a agradecer enormemente la entrevista a los tres participantes, a Manuel Gibón y a su bienvenida al doctorado. Y a las entrevistadoras, doctorandras, investigadoras, Ángel Pérez Casanova y Bárbara Ballarri. A todas las asistentes y las que vendrán a verlo luego en un momento donde ya no es palabra viva sino grabado y eso tiene su lugar, que es distinto. Y emplazaros en doctorado se va a hacer cada 15 días y pronto tendremos todo el video curso confirmado en las intervenciones. No lo hemos colgado todavía porque, como sabéis, estos tiempos a veces cuesta que se confirmen cosas a más de dos semanas vistas, pero ahora ya casi lo tenemos. La próxima sesión lo haré acabo yo respecto a las complejidades de la traducción de la obra literaria de Picasso, y será a la vez una presentación de esto, tanto la literaria poética como la dramatúrgica, intentando ir más allá, sobre todo con las preguntas y no con las respuestas de la magnífica exposición que se hizo en el Museo Picasso de Barcelona, ahora que comenzó hace un año. Estamos muy inostácticas porque queríamos ir a ver la París, pero no hemos podido ir. En fin, gracias a todas. Yo quería solamente agradecer también a Klaustra Raffar y Reyes Jiménez, que son miembros del equipo del Museo Picasso, porque solo el hecho de estar juntas de esta manera, profesionales y estudiantes, creo que es algo del doctorado Picasso que es único y que tenemos el privilegio de poder compartir. Gracias Reyes, gracias. Klaustra Raffar y nos vemos pronto. Hasta la próxima. Recuerda a los que seguimos la clase que ahora cambiamos de Zoom. Nos vemos a las 13 y 15. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video